¡Muy buenas a todos! Mi nombre es ArteDor y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo. Bueno, pues chicos y chicas estamos aquí un día más con Marvel Future Fight y hoy os traigo la review de otro uniforme más de Infinity War. Aprovechando ya que conseguí los cristales y pude comprarlo, bueno, pues he decidido y decidí comprar este uniforme, el de Soldado de Invierno. La verdad es que me habíais hablado muy bien de él, no estaba seguro de que el uniforme fuera capaz de mejorar este personaje porque, bueno, hicimos una review de Soldado de Invierno no hace tanto cuando lo subimos a Tier 2 y, bueno, pues es verdad que, bueno, nos dejó con mal sabor de boca, no pudo hacer prácticamente nada. Pero, bueno, me dijisteis que comprando el uniforme de Infinity War de Soldado de Invierno o Winter Soldier mejoraba bastante al personaje y yo directamente lo que he hecho ha sido comprarlo para que, bueno, lo probemos y hagamos una review como hicimos previamente con los otros uniformes que los dejaré por aquí, como de Capitán América, Iron Man o Spider-Man. Y, bueno, pues es el último que he podido adquirir y esperando ya ahorrar para la nueva actualización que va a salir ya dentro de muy poquito donde tendremos nuevos uniformes. Bueno, pues simplemente enseñaros que, como veis, lo tengo a más 20, no lo he subido todavía nada, las habilidades sí que las tengo subidas al máximo. Tenemos fuerza de Hulkabreado y un obelisco de daño crítico con un escudo, por si acaso. Se lo puse más que nada por el resistente de la araña, ¿vale? Por si decidía ponerlo, pues yo que sé, en algunos pisos de, sobre todo para conquista, para luchar contra los Spider-Man de conquista de Alianza. Y, bueno, pues aquí, como veis, tenemos aquí el uniforme que, como veis, potencia el efecto de habilidad puñetazo cibernético. Directamente ahora vamos a ver, no tenemos chips para subir de uniforme. Así que, bueno, pues como siempre, lo que vamos a hacer es probar las diferentes misiones que hicimos en los anteriores reviews para ver qué tal está el nuevo uniforme de soldado de invierno Infinity War, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos, misión diaria, soldado de invierno con su uniforme de Infinity War. Le dejamos en automático para ver qué pasa. Yo creo que, bueno, aparte de estos escudos que se le aplican, esa habilidad definitiva que comienzan a caer bombas todo el rato es la que más compensa al personaje. Ahora las iremos probando en las diferentes misiones para ver qué tal funciona, pero, bueno, me parece algo completamente interesante y el hecho de que tenga escudos. Pero como veis, nos acaban de stunear y acabamos de perder una cantidad de vida bastante guay, pero eso es lo que digo. Esa habilidad definitiva es muy buena. Además, lo bueno que tiene Winter Soldier es que, bueno, hace combinación de equipo, pues, con Capitán América, que es otro personajazo ahora con ese pedazo de uniforme, y Iron Man, que también es otro pepino, y, bueno, pues ha tardado 20 segundos en hacerlo. Vamos a ponérselo un poquito más difícil, ¿vale? Y vamos a luchar contra Magneto a ver qué es capaz de hacer, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos, Magneto y Maximus. Vamos a luchar con Winter Soldier contra vosotros con, bueno, en este caso la ayuda de Bestia. Y, bueno, vamos a seguir dejando en automático para ver qué es capaz de hacer. Lo que más me gusta, veis, es lo de que se le aplique un escudo. Me parece súper interesante y lo malo del automático es que tarda un montón en activarla, pero es verdad. La habilidad número 5 es una auténtica pasada. Hace un daño impresionante por segundos. Ahora leeremos la habilidad, pero me parece impresionante. Vamos a volver a ponérselo un poco más difícil y vamos a luchar contra Fenix, porque yo sí que tengo mis dudas de que sea capaz de luchar contra Fenix, pero, bueno, ahora veremos. Venga. Bueno, pues aquí estamos contra Fenix. Winter Soldier, tú solo. A ver si puedes, solo ante el peligro contra él. A ver qué pasa, veis, ahí se le aplica un escudo que me parece interesantísimo. Y, bueno, pues sí que es verdad que le pega. Y, madre mía, es que la habilidad número 5 es impresionante. No nos da tiempo ni a procesar lo que es el personaje. Es una barbaridad. Yo creo que la mejor forma de ver los personajes es en Jefe Mundial. Pero, bueno, ves como las misiones diarias y, sin embargo, le podrías equipar perfectamente como líder de tu equipo para que, bueno, pues que te vaya pasando las misiones y subiendo, pues, experiencias uniformes, en fin. Todas esas cosas me parece cremita. Vamos a ver el nivel difícil de Asedio de Villanos, ¿vale? Que duramos un poco más a ver qué es capaz de hacer Winter Soldier, ¿vale? Vamos a ver si puede. Bueno, pues Asedio de Villanos, nivel difícil contra Ultron y somos Winter Soldier. Este sí que lo tenemos que activar. A ver qué pasa con la definitiva. Es que fíjate lo que va pegando y, además, se le va aplicando el escudo. Es verdad que le va costando un pelín más. Quizás que, bueno, pues, evidentemente a este personaje tiene mucha más vida y le cuesta un poco. Pero, aún así, me parece impresionante lo que es capaz de hacer. Sobre todo me gusta el hecho de que tenga, porque, no sé, está demasiado lejos o algo. Por eso no le puedo pegar. Pero, fijaros, es que es impresionante. O sea, habría número 5, escudos, impresionante. Pero es que es bestial, es bestial. La ha matado muy, muy fácil. Yo creo que ahora se merece que hagamos un jefe mundial, ¿vale? Así guays. Por ejemplo, una medianoche, ¿vale? En fase definitiva. Para ver qué somos capaces de hacer con Winter Soldier, ¿vale? Vamos a ver. Bueno, pues, aquí estamos. Sinceramente, siempre me lo decís que no ponga equipos y tal. Pero yo quiero poner lo que la gente va a utilizar, ¿vale? Yo sé que vas a ver el poder. Pero tú, normalmente, cuando juegas día a día, ¿vale? No juegas tú solo contra ella, sin strike, sin apoyo, sin ayuda. Juegas así. Entonces, bueno, pues, para ver si es verdad que merece o no la pena. Entonces, vamos a luchar contra medianoche. Sí, probablemente habrá un punto en el que nos matará y no seamos capaces de matarla. Pero el hecho del escudo ese que empiece a caer, me parece... Fíjate cómo va bajando la vida del pibe. Vamos a ver si podemos ahí pedir un poquito de ayuda. Y lo que vamos a hacer es ahorrarle esto. Vamos a que salten estas habilidades, ¿vale? Vamos a echarle un escudillo. Pero nada, vamos a esperar ahora cuatro segundos. Dos, uno. Bueno, voy a pegarle un pelín, pero ya está. Vale, ya le tengo. Y vamos ahí a darle un poquito de cañita. Madre mía, es que lo que a mí más me interesa es ver esa habilidad. Ahí me han stuneado, pero bueno, yo creo que el personaje en sí... Madre mía, es que eso de la habilidad definitiva, que pegue tanto, tanto y tanto tiempo, creo que ha sido muy acertado. Aunque, bueno, tampoco es que en Infinity War el tío fuera una auténtica máquina. Pero yo creo que, fíjate, excepto esa habilidad quizás que es la más complicada. Mira, aquí, aquí... Madre mía. No, no. De verdad que no. Es que es impresionante. Es impresionante. Madre mía. Y encima, mira, nos han dado unos cristalitos que nos vienen muy bien. Vale, vamos a hablar un poquito de él. Vale. Bueno, se me había olvidado que el otro día lo hicimos, porque ahí no lo vamos a hacer. Lo hemos metido en la fase de Odín. Vamos a ver si podemos meter un poquito a... Primero a Iron Man para que se pasen estas cositas así relativamente rápido. Y, bueno, ahora nos ponemos a luchar con él. Más que nada para que el soldado no pierda mucha vida. Porque queremos... Quiero ver el daño que es capaz de hacerle a Odín. La verdad es que si consiguieramos pasarnos esta misión solo con estos tres, ya tendríamos un equipo. Y ya sabríais que muchos me lo han preguntado. Muchos tienen dudas de cómo pasarse estas misiones. Pues mira, ya tendríamos un punto ahí guay con el que ayudarnos, la verdad. El problema de esto es que como son detonación... O sea, sí, universales. Pues no tenemos ventaja de clase y pegamos menos. Pero bueno, he puesto de líder a Iron Man porque para el que no lo sepa tiene recarga de habilidad. Entonces, bueno, pues así tenemos las habilidades un poco más rápido. Creo que ya vamos a pasar directamente contra Odín. Vamos a ver. Primero vamos a poner un poquito... Fíjate, es que nos ha pegado un leñazo y ya nos ha reventado. Vale, vamos a ver si vamos a meter un poquito al capitán primero. Y ahora ya, más que nada, para contrastar los daños que podemos... El daño que podemos hacer. Que, como veis, bueno, pues les cuesta hacerle bastante daño a Odín. El problema que tiene Odín es el circulito que tiene alrededor, que, bueno, pues nos va reventando. Como veis, Capitán América aguanta bastante, pero va perdiendo vida y vida y vida y vida. Entonces la cosa, bueno, pues si podemos activar todo el rato el escudo, que lo bueno que tiene el escudo este es que... Tiene una recarga de habilidad súper corta. Si somos capaces de hacerlo, la verdad es que está bien. Vale, yo creo que acabamos de comparar ya el daño. Bueno, vamos a probar a poner al soldado, a ver si no... ¡Madre! ¿Habéis visto eso? ¡Madre mía! ¡Mira, mira, 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 mira la vida! Va a morir, o sea, el tío va a morir, pero... Es tremendo el daño que le acabo de hacer. Y encima, claro, se me los acaba de aplicar. Fíjate que no la habíamos conseguido pasar con ninguno. Fíjate la vida que le ha quitado, madre mía. A ver si somos capaces de acabarla ya esta. No la pasaríamos en tres estrellas. Esa es la putada. Si lo llevo a saber antes, pongo antes al soldado de invierno. ¡Madre mía, qué puñetera barbaridad! ¡Vamos, tío! Confío en ti, macho, confío en ti. ¡Vamos! ¡Sí! No lo habíamos pasado todavía en ninguna ocasión. Y ha sido gracias a soldado de invierno. O sea, metido en el top, pero subiendo al top 1 casi. De mejores de velocidad. Impresionante el daño que tiene este tío por segundos. Lo hemos pasado, es verdad, que en dos estrellas. Pero una auténtica burrada. Vamos a hablar un poquito del personaje, ¿vale? ¡Vamos! Bueno, pues soldado de invierno con uniforme de Infinity War. Me ha dejado alucinado. Por el canal, bueno, os lo pondré por aquí también. La review de soldado de invierno a tier 2. Para que vienes la poca vida que tenía el personaje. O, bueno, digamos, lo poco útil que era en el juego. Y sin embargo, ahora la hemos puesto con el uniforme de Infinity War. Y ha dado la vuelta a la tortilla completamente. El tío es una auténtica máquina. Respecto a las habilidades. Bueno, como veis ahí, reduce las velocidades. En la habilidad número 1, que está muy bien. La habilidad número 2 aumenta todos los ataques. O sea, que ya lleva pasivas. La habilidad número 3 es muy básica. 100% de probabilidad de obtener el daño durante 5 segundos. Acumula un 150% de daño auténtico. Excepto los etapos de defensa y esquiva. Y el daño auténtico total acumulado no puede sobrepasar el 15% de la vida. El ataque aumenta en un 4 por 5 con cada 1% de daño acumulado. O sea, hay que activar la habilidad número 3. Y una vez activemos la habilidad número 3, activamos la habilidad número 5. Que además de que aplica miedo, probabilidad de esquiva y aumento del daño de todos los ataques. Y luego metemos la habilidad número 4. Que también tiene... O sea, el combo sería 3, 4 y 5. Porque el 4 da perforar todo esto e ignora esquiva. Y si encima le metemos la 5, le pegamos un palizote que alucinas. De liderazgo, bueno, aumento de ataque físico no es muy grande. Comparado por ejemplo con el de bestia, que es de 45, que está muy bien. Pero está bien, es una pasiva que está bien. No es aumentar las velocidades, no. Está muy bien. Como conjunto de isos le tengo puesto fuerza de Hulk cabreado. Para aumentar el daño del personaje. Y bueno, pues el obelisco ya os lo había enseñado antes. Así que he de decir que por encima de los uniformes de Infinity War. Yo creo que recomendaría el de Winter Soldier por encima del resto. Además que es un personaje súper sencillo de farmear. Porque le tenemos en bastantes misiones. O sea que en realidad es fácil de sacar el personaje. Y vamos a ver si le damos aquí y vemos la ubicación. Como veis, 3 misiones de historia. Muy sencillo la verdad. Y muy recomendado siempre y cuando tengamos un uniforme. Si no tengo pasta para comprarme el uniforme, no me compro el personaje. Porque sinceramente no va a valer para tanto. O no tiene tanto exceso. Pero con uniforme es cremita. O sea, ahora mismo le podríamos poner en un equipo así. ¿Vale? Como ese que tenemos. Y pasaríamos prácticamente todas las misiones de historia. A ver, hay ciertas misiones que me va a costar un poquito. Pero bueno, si lo consigo equipar y completar bastante bien. La verdad es que cremita, ¿eh? Estoy deseando que salga el tier 3 de Winter Soldier. Bueno, de los demás también. Pero me ha dejado muy, muy buen sabor de boca. Y merece muchísimo la pena. Así que bueno, pues si os ha gustado este review de un informe de Soldado de Invierno o Winter Soldier. A recordar apoyarlo con un buen like. Además, como siempre, por aquí por la pantalla vais a tener un botón donde vais a poder suscribiros al canal. Que si os gusta el contenido, estéis invitados a suscribiros. Ha sido un placer estar con vosotros un día más. Compartir si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.